buenos días aquí estamos caminando los caballitos en la máquina este es el carbón tiene un año un mes de la güera tiene exactamente un año es una cruza de toro bret con cuarto milla esta también es una cruza de cuarto milla con toro bret es la niña este es el candi este es el que más me gusta el candi es una yegua political yes un garañón un criptí amaneció nubladito está está lloviendo allá tenemos a las mamás son yeguas esa yegua que es la mamá de la güera la que está acá es es toro bret ya los vamos a meter para lavarle sus patitas la güera el bañadero estoy quemando unos costalitos de basura acá están sus establos ya listos con tantito serrín su agua su grano sacate alfalfa hasta otro igual su grano acabamos hoy a pedir más a serrín está la troca donde cargamos los caballos ya no tenemos a serrín hay que pedir otra carga y de que lado tenemos tres establos más aquí hicimos una mexicanada y aquí prendemos el el break el en el suiz pues de la máquina tenemos nuestro bañadero que se lo hice yo más o menos con los caballitos ya nada más de aquí le pagamos igual y ya se paga para meterlos para lavarle sus patitas allá tenemos más yeguas que van a parir